El Parque de los Cañones de la Urbanización Daniel Hoyle luce descuidado. Los vecinos pidieron el mejoramiento del suelo, bancas e iluminación. Son más de 40 años que no se interviene dicha área de recreación. Los vecinos de la Urbanización Daniel Hoyle se encuentran preocupados por el estado del Parque de los Cañones, el cual luce con rajaduras en el suelo y escasas bancas. Ante ello pidieron a las nuevas autoridades el mejoramiento de esta área de recreación. Ya claro se ha terminado la obra de transitabilidad, pero necesitamos la renovación de este parque principal que ya tiene 45 años y no se ha hecho ninguna reforma. Y ahora sí con urgencia necesitamos la renovación de este parque, los accesos desde las veredas, que ya las veredas de alrededor están nuevas, pero para ingresar están mal. Este parque es el único de la urbanización y tiene más de 40 años que no ha recibido mejoramiento alguno. La alcaldesa territorial indicó que presentó un proyecto a la municipalidad provincial, sin embargo no ha sido aprobado. Ya se ha presentado, hay un esquema o digamos un anteproyecto que se le ha presentado a obras, pero no, no lo han hecho y se necesita, es necesario que este parque se renueve, porque ya es tiempo, todos pagamos nuestros impuestos para tener un área verde saludable y que tenemos el derecho de estar con eso. Otro de los temas que preocupan a los moradores son las observaciones levantadas a la obra de reconstrucción de pistas que culminaron en octubre pasado, la cual dejó algunas viviendas con fisuras. Y en las veredas, sí, en las veredas hemos visto en la calle Arquímedes, en la segunda cuadra de la calle Arquímedes, está la vereda Rajada, lo mismo que hay otra parte acá en la calle Humboldt, ¿no? Y la maquinaria de la constructora malogró una parte en la calle La Boisier, malogró ahí, ¿no? Y en cuanto en la pista, por ejemplo, se nota en esa misma calle La Boisier, que hay un buzón de alcantarillado que no ha quedado bien, ¿no? Está desnivelado y eso se tiene que también arreglar. La autoridad vecinal indicó que ha presentado documentación a la Municipalidad Provincial y a la Defensoría del Pueblo para que se subsanen estos inconvenientes. Hay que indicar que la obra de mejoramiento de transitabilidad culminó hace más de dos meses. Sin embargo, por estos detalles aún no ha sido inaugurada.